No me pones a prueba No me pones a ver con ti Cuando me conoces no sabes lo que puedo hacer Cuando aparezca luz y es peligroso Solo se va a encontrar como puede ser Es la última vez que te lo pido No veremos de luz el amanecer No seas bueno, no sabes cómo te deseo Y gracias a Dios tú sabes que esto no puede ser Guardas la fe y envidia todo lo que he dicho Pero no sigas así que ya no puedo más Ya no hay No seas cruel, no sabes cómo te deseo Y gracias a Dios tú sabes que esto no puede ser Ahora sabe y olvida todo lo que he dicho Pero no sigas así que ya no puedo más ¡Gracias!